Hola, hoy vamos a cambiar el nombre de usuario con el que entras a Windows. Ahora en este momento tengo este que dice Rubén, lo voy a cambiar por otro. Si vos tenés una cuenta local es más fácil, si tenés una cuenta con el correo de Microsoft tiene más pasos pero igual se puede hacer. Suscribite al canal y yo te voy a decir cómo hacer todos los cambios que vos quieras con Windows en tu PC. Ahora te voy a decir cómo cambiar el nombre de usuario para que sea el que aparezca cuando inicias Windows. Vas a ir a la barra de tareas, haces clic derecho y acá vas al administrador de tareas. En el administrador de tareas buscas la solapa que dice Usuarios y donde está tu nombre, o sea el nombre que aparece cuando inicias Windows, haces clic derecho y vas a donde dice Administrar cuenta de usuario. Ahora vas a donde dice Cambiar el nombre de cuenta, haces clic, ves que dice Rubén, le voy a poner el nombre del canal que es Abtecno, después haces clic en Cambiar nombre, listo ya cambié el nombre de cuenta, ahora cuando abra Windows, va a hacer Aztecno lo que va a aparecer en vez de Rubén como estaba antes. Para cambiar el nombre de cuenta cuando vos usas el correo de Microsoft, tiene más pasos, pero igual se puede hacer, eso es lo que vamos a ver ahora. Como ves acá, yo tengo una cuenta local que es en la que le he cambiado el nombre, ahora dice Aztecno, recién decía Rubén. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el nombre, pero con una cuenta que tiene el correo de Microsoft. Yo ahora voy a cambiar esta cuenta local por una con el correo de Microsoft. Eso yo ya lo he explicado en otros tutoriales, así que lo voy a hacer sin explicarlo para que el video no sea tan largo. Cambio entonces a una cuenta con el correo de Microsoft y ahí seguimos. Cuando tenés tu cuenta para entrar a Windows, ya sea con Hotlook o Hotmail, el proceso es un poco diferente. Tenés que ir acá, a donde dice Administrar mi cuenta de Microsoft, haces clic y te va a llevar a tu correo. Acá a la derecha se está abriendo el correo, voy a ampliar. Te va a llevar a la cuenta de Microsoft, haces clic donde está tu nombre. Pasamos acá, donde dice tu información. Tenés que ir donde dice el nombre completo, haces clic ahí y cambias tu nombre. Le voy a poner Rubén. Y acá abajo le voy a dejar el 1. Después tenés que colocar el cacha, haces clic en Guardar. Y listo, ya se ha cambiado el nombre acá. Una vez que has hecho esto, cerrá la sesión aquí. Como ves, sigue figurando Aztecno y no Rubén, que es lo nuevo que yo he puesto. Para que te figure el nuevo nombre, que es el que ahora vos tenés en tu cuenta del correo. Vas a tener que hacer lo siguiente. Pasar esto a una cuenta local y luego volver a pasarlo a la cuenta con el correo de Microsoft. Para eso yo hice este tutorial, que te voy a dejar el link en la descripción. Por supuesto que esto no lo voy a hacer ahora en el tutorial. Para que no sea tan largo, ves los otros tutoriales entonces. Cómo se hace, yo solamente lo hago y te muestro cómo quedó el resultado. Entonces, ahora, cambié primero por una cuenta local y después volví a poner la cuenta del correo. Y ahora sí, me figura el nombre Rubén. Tiene un poco más de pasos cambiarlo cuando tenés el correo de Microsoft. Pero bueno, también se puede. Acordate de suscribirte al canal para hacer lo que vos quieras con Windows y con tu PC. Hasta el próximo tutorial. Chau. Chau.